... Aquí abajo las cosas están empezando a descontrolarse un poco. Se han puesto nerviosas. Te has librado por los venos. Rob Torelli y Mark Priest son dos hombres corrientes con una pasión extraordinaria por los tiburones. Rob, ¿crees que deberíamos volver a meternos? Sí. Dos hombres corrientes con el objetivo de acercarse lo más posible a los tiburones más temidos y grabarlos como nunca se los ha visto antes. El perseverante entusiasmo de Mark y Rob les lleva a encontrarse con los tiburones más grandes de la Tierra. Esto es, encuentros cercanos con tiburones. En las aguas frente a la costa del sur de Australia, una sombra se materializa en un espectacular depredador listo para atrapar a los imprudentes. En un mar tan inmenso como el Océano Pacífico, el débil sonido de un petrel alimentándose sobre la superficie pasaría desapercibido. Si no fuera porque bajo el agua, su pedaleo rítmico actúa como una baliza. Las vibraciones envían unas señales muy claras a quienes cuentan con sensores afinados para detectar esas ondas. Invariablemente, los que están mejor dotados son los depredadores. Y en este caso, se trata de uno de los cazadores marinos más poderosos, el gran tiburón blanco. Mide más de seis metros de longitud y pesa más de tres toneladas. Tiene un cuerpo esbelto, diseñado para la velocidad y la cautela. Es temido por ser un notorio devorador de hombres. El gran tiburón blanco comprueba sistemáticamente la fuente de las señales. Sorprendentemente, el petrel no se mueve demasiado. ¿El cerebro de un pájaro contra la astucia de un tiburón? El petrel no tendría ninguna posibilidad. ¿La tendría un hombre fuera de una jaula? Es la pregunta que tienen en mente todos los buceadores que se atreven a meterse en una jaula y enfrentarse a un tiburón blanco de cinco metros y dos toneladas y media. Los experimentados buceadores australianos Mark y Rob se lo han preguntado a menudo. Ha sido alucinante. He podido grabarlo. ¿Has podido? Sí. Los dos habían formado su equipo de buceo varios años antes de este encuentro con el gran blanco. Se conocieron en 1998 en un viaje de pesca recreativa con arpón. Rob es monitor de buceo y cinco veces campeón de pesca con arpón de Australia. Siempre ha sido un entusiasta del submarinismo con corazón de aventurero. Dedicándose a su deporte favorito ha tenido la ocasión de encontrarse con muchos tiburones. Desarrollé un gran respeto por los tiburones y quería verlos en su estado más natural. Ello le indujo a sustituir su arponera por una videocámara submarina y a cambiar de pasatiempo, transformándose de deportista en cámara. Pero le hacía falta un socio digno de confianza que se atreviera a acercarse lo máximo posible a los tiburones. Mark, constructor de profesión y aficionado entusiasta de los tiburones, mordió el cebo. Mark y yo formamos un equipo como socios de buceo porque ambos compartíamos la pasión por la aventura y el amor a los tiburones. Me interesé en grabarles porque había visto muchos tiburones tratando de quitarme los peces mientras pescaba con arpón y no mostraba ningún interés por nosotros. Quería transmitir esas experiencias a los demás en forma de documental porque cuando cuentas historias de encuentros con tiburones y sigues vivo, la mayoría de la gente no te cree. Ahora, en su tiempo libre, los dos amigos viajan por toda Australia en busca de los tiburones más sorprendentes para encontrarlos en su medio ambiente natural. A través de nuestras imágenes intentamos transmitir el mensaje de que los tiburones no son los malignos devoradores de hombres que todo el mundo cree que son. Solo son grandes depredadores tratando de sobrevivir en el mar. Su búsqueda les condujo en primer lugar al sur de Australia para grabar al tiburón más temido de todos, el gran blanco. Enfrentarse cara a cara con el animal más temido del mundo es una experiencia indescriptible. Es el peor depredador que hay, pero inspira una calma singular. Bucear con tiburones blancos dentro de una jaula fue una experiencia alucinante. Encontrarme cara a cara con ellos, pero la encontré muy restringida. Quería salir de la jaula y nadar con ellos en mar abierto. Las jaulas limitan las oportunidades de grabación. Por el contrario, un submarinista en libertad puede seguir a un tiburón sin restricciones y grabar al tiburón en primer plano. Pero las leyes australianas prohíben el buceo con tiburones blancos sin jaula. Así que Mark y Rob tuvieron que viajar a otro continente donde las leyes son menos estrictas. En el extremo meridional de África, a unos cientos de kilómetros al este de Ciudad del Cabo, se encuentra Gansbai, el puerto más cercano al parque marino de Dyer Island, mundialmente famoso por su abundancia de tiburones blancos. Mark y Rob acompañan a André Hartman, un hombre famoso en el mundo entero por bucear con tiburones blancos sin jaula. En una hora, los hombres llegan a la colonia de focas de Dyer Island, la atracción principal para los tiburones blancos de la zona y su fuente básica de alimentación. Los sudafricanos echan un gran cebo en el agua, una práctica muy debatida, pero sin embargo utilizada por todos los expertos locales para apartar a los tiburones de sus presas habituales, las focas, y atraerlos cerca del barco. Una bolsa maloliente de aceite de pescado y sardinas aplastadas, conocida como cham, deja un irresistible surco de grasa a lo largo de la corriente. Está todo preparado. Los hombres están listos para entrar en acción y lo único que les hace falta ahora es un tiburón. Allí viene uno. Y no les decepcionan. Dos tiburones blancos siguen la estela de grasa hasta el cebo. Uno se aproxima cautelosamente al barco y observa a los hombres. El gran tiburón blanco es el único pez que hace eso. Se acercan más tiburones para examinar el cebo. Estos tiburones parecen más relajados que los de Australia, ¿no? Son más lentos de movimientos, menos decididos, ¿verdad? Sí, el único problema es que se han juntado cinco o seis tiburones. Llevamos viéndolos toda la mañana. Tenemos que estar muy atentos. Lo mejor es que empecemos metidos dentro de la jaula y luego tal vez podamos salir. Los dos australianos están a punto de aventurarse en su encuentro más arriesgado hasta la fecha. Están emocionados y listos para su primera inmersión sin jaula con los tiburones más peligrosos. André, un veterano del buceo con estos tiburones, les abre el camino. Mark le sigue. Y Rob cubre la retaguardia. Mi primera vez en el agua con un tiburón blanco va a ser muy divertida. Se mete en el agua sin dudarlo. Pero se nota que Mark y Rob están nerviosos. Procuran mantenerse cerca de la jaula y con las espaldas cubiertas. Pero enseguida los dos pierden la aprensión en cuanto avistan a la magnífica criatura. Rob solo quiere grabarlo. Es una masa de poderosos músculos de cuatro metros de largo y media tonelada de peso, concebida para la agilidad, la fuerza y la velocidad. Una máquina de matar perfecta que puede partir por la mitad de una foca macho de 200 kilos. Aunque el tiburón parece estar cómodo con los buceadores, hay que mantener la prudencia. ¡Aquí viene, Rob! En estas aguas turbias, la silueta de un buceador podría confundirse fácilmente con la de una foca. Mi primera inmersión con tiburones blancos fuera de la jaula fue una experiencia hipnotizante. He de admitir que esperaba que los tiburones fueran más amenazadores, pero de hecho producen un efecto tranquilizante. Aunque hay que tener siempre presente que con esos animales las cosas pueden cambiar en un instante y con un simple coletazo pueden acabar contigo. Mark y Rob hacen que parezca muy fácil. Transmiten confianza bajo el agua. ¿Pero se sentirán igual de a gusto los tiburones? Las razones del aspecto relajado de los tiburones son probablemente varias. Pero la realidad es que bucear con tiburones blancos es un pasatiempo potencialmente peligroso, sobre todo si un tiburón intenta probar y tocar un objeto que se mueve. Eso es lo que hacen los tiburones cuando se encuentran con un objeto desconocido. Como no tienen manos y brazos para agarrar y tocar, en su lugar los tiburones usan la boca. Mark y Rob son conscientes de los riesgos que conlleva a bucear con estas criaturas amenazadoras, pero su entusiasmo por la grabación y admiración por los tiburones se sobreponen a cualquier momento de duda que hayan sentido antes de sumergirse. Un tiburón muy grande. Sí. Parecen más grandes debajo del agua. Parecen más grandes cuando estás fuera de la jaula. Y que lo digas. Ha sido sensacional. Cara a cara con un tiburón blanco de 4 metros. Una de las grandes experiencias de mi vida. Absolutamente asombroso, increíble. El agua está bastante sucia, pero se acercan y se quedan allí. ¿Tú qué opinas, Mark? No se diferencia demasiado de nadar con otros tiburones grandes, ¿verdad? Pero tienen una presencia que impone. Son animales muy seguros de sí. A miles de kilómetros de su casa, Mark y Rob hacen realidad el sueño de su vida. Conocer cara a cara al depredador más espectacular de los océanos. Pero su aventura acaba de empezar. Ahora emprenden una misión extraordinaria. Grabar y acercarse lo más posible a cuantos más tiburones blancos se encuentren. De vuelta en Australia, los dos hombres continúan con la búsqueda, esta vez en la ciudad de Rob, Melbourne. Rob creció buceando y pescando con arpón en los arrecifes de agua fría de esta costa. Conoce a las criaturas que visitan y habitan estos arrecifes. El otoño es una época apasionante del año, ya que añade más especies de tiburones a la población local. Muchos de ellos acuden a criar a las aguas poco profundas. Mark y Rob esperan encontrarse con algunos de esos tiburones. Especialmente con los menos comunes que emergen de las profundidades en esta época del año. Aquí los arrecifes varían entre los 5 y los 15 metros de profundidad y los dos hombres pueden llegar al fondo con facilidad buceando a pulmón sin equipo de submarinismo. Bucear a pulmón supone un desafío mucho mayor. Pero te permite acercarte mucho más, porque no haces ningún ruido y los animales parecen estar más cómodos contigo. Mark y Rob hacen que contener la respiración mientras bucean parezca muy fácil. Pero sumergirse una y otra vez durante varias horas consecutivas, cada vez permaneciendo en el fondo para grabar durante unos minutos, requiere una gran forma física y entrenamiento. Yo puedo mantener la respiración durante tres minutos cuando buceo a pulmón, pero la mayoría de mis inmersiones duran entre 1,5 y 2 minutos. Con paciencia y perseverancia, los dos hombres terminan encontrando a los tiburones que habitan en estas frías aguas. El tiburón de Port Jackson es un animal de costumbres que regresa a la misma zona todas las temporadas de cría. Este tiburón inofensivo rara vez mide más de un metro. Tienen la curiosa habilidad de ser capaz de alimentarse y respirar al mismo tiempo, bombeando el agua dentro a través de la primera agalla y sacándola fuera a través de las otras cuatro, lo que le deja la boca libre para atrapar y masticar erizos de mar y otros crustáceos. No todo el metraje de peces de aspecto peculiar pertenece a los tiburones. Durante su búsqueda, Mark y Rob se encuentran especies únicas como este diminuto caballito de mar de las algas, una especie protegida que no vive en ningún otro sitio del mundo. Aunque aquí, en el sur y el oeste de Australia, es un habitante muy común en los arrecifes y praderas de algas marinas. Escondido entre las mismas algas, los hombres descubren un pez elefante, una especie que la mayor parte del año vive a 200 metros de profundidad, pero que acude a las aguas poco profundas a poner huevos. Hemos tenido suerte de poder ver estos peces. Lo que encuentro fascinante es que no se parece ni a un tiburón ni a un pez. Esta especie está más relacionada con el tiburón de lo que parece. Es una quimera, un pez de esqueleto cartilaginoso. Pero es ahí donde acaba su similitud con el tiburón. Tiene la mandíbula más parecida a la de un pez con huesos que a la de un tiburón, y la piel desnuda, una piel suave sin escamas de pez ni dentículos de tiburón. Su rasgo más distintivo es, por supuesto, su nariz sensible, cubierta de sensores porosos que detectan el movimiento y las leves corrientes eléctricas que despiden las presas vivas, como peces e invertebrados. Entonces, Mar se encuentra con algo más grande que acecha sobre la pradera submarina. Una gran silueta que resulta pertenecer a un tiburón boquidulce de nariz ancha y siete agallas. Alcanza una longitud de tres metros y pertenece al grupo más primitivo de tiburones. Es un peligroso cazador en grupo. A Mark y a Rob le sorprende ver a este tiburón tan cerca de la costa, porque prefiere vivir en aguas profundas. El tiburón ignora a los buceadores. Parece concentrado en su propia misión, el acecho. Mark y Rob nadan lo más rápido posible para seguirle. La razón de la presencia de este tiburón en un territorio tan poco común se hace patente. Ha venido a comer con otros dos de su especie. Como todos los tiburones son capaces de detectar el olor de un animal muerto a cientos de metros de distancia. Su poderoso sentido del olfato asegura que no se desperdicie ninguna ocasión de alimentarse. Son cazadores en grupo y comen indiscriminadamente. Se contentan tanto con una presa viva como con un cadáver en descomposición. Si un tiburón de siete agallas está solo no es un problema, pero cuando hay varios hay que tener mucho cuidado. Mark y Rob están extasiados. Es una oportunidad única para grabarlos. De momento parece que los tiburones ignoran a los buceadores, pero se encuentran en pleno frenesí alimenticio y podrían volverse contra los dos espectadores con facilidad. Los tiburones pueden ser muy peligrosos cuando están tan excitados por la comida. Se convierten en glotones violentos que muerden todo lo que tienen por delante, así como a todo el que tienen cerca, como los dos buceadores. El reto de grabar a estos tiburones y bucear con ellos es acercarse lo suficiente para tomar un buen plano a la vez que mantenemos la seguridad. Con el tiempo se llega a entender el comportamiento de los tiburones, pero existen ciertos riesgos. Hay una diferencia de décimas de segundo entre un plano seguro o una inmersión segura y otros peligrosos. A veces hemos tenido que salirnos del agua. Excitados por la comida y tal vez atraídos por los movimientos de los buceadores, los tiburones siguen a los hombres hasta la superficie. Una vez que un tiburón fija su atención en un objeto, su curiosidad le incita a acercarse para averiguar más. La situación se vuelve extremadamente peligrosa y Mark y Rob tienen que abandonar el agua. Pero la excitación no se desvanece cuando discuten la experiencia. Ha sido sensacional. ¿Has visto el siete agallas que se nos acercaba y nos seguía hasta arriba? Quiso embestir contra tu hombro. Me giré y tenía otro al lado. Nos estaban acosando en grupo. Hay que tener cuidado. Pero eran preciosos. Unos tiburones preciosos. Mark y Rob son cámaras aficionados. Pero buceadores profesionales y saben cuándo la situación exige que se retiren respetuosamente. Pero no sin haber captado una grabación poco común de tiburones que casi nunca han sido vistos por el hombre y sin haber vivido una gran experiencia. La búsqueda del tiburón no ha concluido. Hay muchos más tiburones notables que merecen la atención de los dos amigos. La busca de Mark y Rob continúa. Su pasión y su determinación les lleva más allá de la gran barrera hacia el interior del Mar de Coral, una región de 100.000 kilómetros cuadrados de aguas cristalinas y arrecifes aislados. Es la guarida de uno de los tiburones más amenazadores de la Tierra. Pero sus territorios se extienden por una extensión inmensa. Aunque algunas personas creen que el uso de cebos puede incrementar las ganas de ataque de los tiburones, Mark y Rob deciden emplear la misma técnica que utilizó André en Sudáfrica. Primero porque el Mar de Coral es una extensión de agua inmensa y en segundo lugar porque funciona muy bien con los tiburones blancos. Ahora solo se trata de esperar. Se nota que el aceite funciona de maravilla sobre el arrecife y se extiende por las aguas profundas del mar abierto. Allí es donde normalmente están los depredadores más grandes. Sabemos que están allí. Es cuestión de esperar a que aparezcan. Los primeros que ven el cebo de grasa flotante son algunos carroñeros aéreos. Entonces, de repente, aparece un gran tiburón junto al barco. Mark y Rob lo identifican de inmediato. Es un tiburón tigre. El segundo tiburón más temido de la Tierra. Alcanza una longitud de seis metros y come todo lo que encuentra, incluidos los humanos. Aquí viene otra vez y se da una pasada. Es la tercera vez que pasa, ¿no? Sí. ¿Tú qué opinas, Mark? Bueno, ya nos hemos encontrado antes con ellos en este tipo de situación, sobre la superficie. No habrá problema siempre que no le dejemos que nos sorprenda y que darle la cara en todo momento. Tienes razón, podemos quedarnos. Si algo no marcha bien, siempre podemos saltar fuera del agua. No podemos ser selectivos cuando nos encontramos con un buen tiburón en agua cristalina. Pues vamos. Venga, vamos. Ahora lo veo con claridad. Vamos a meternos antes de que se acerque. Estamos listos para empezar. ¿Llevas las cámaras encendidas? Sí, vamos. Una vez más, Mark y Rob se encuentran cara a cara con uno de los cazadores más peligrosos del océano. Nada en círculos alrededor de los dos buceadores, seguro y relajado, igual que los tiburones blancos de Sudáfrica. Se acerca más, seguramente por curiosidad. Luego, se da cuenta de que ha cambiado de humor. Los círculos que traza alrededor de los buceadores son progresivamente más pequeños. Acelera el ritmo. Tal vez porque esté excitado por los sabores que emanan del cubo de cebo. Al final, ataca con una embestida tan fuerte que desmonta parte de la cámara. Lo que más me ha sorprendido de este tiburón es su perseverancia. No nos dejaba solos. Al final, tuvimos que salirnos del agua. Mark, vamos a salir. En mi experiencia, los tiburones tigres suelen ser bastante tímidos, pero en este caso creo que el cebo despertó su agresividad. Dio varias embestidas a mi cámara y creo que si no hubiera mantenido el contacto visual con él y me hubiera retirado, me habría convertido en su cena. Tratamos de mostrarnos evasivos con él, sobre todo después de un par de embestidas. En una de ellas, le vi el blanco de los ojos. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que era hora de salirse. No había otra opción. Fue buena idea salirnos del agua. Estoy de acuerdo. Siempre podemos examinarle desde fuera y vigilarle. Si el tiburón sigue por ahí dentro de un rato, podemos hacer un segundo intento, ¿no? Sí, nos replegamos y seguimos otro plan de ataque. El tiburón tigre seguramente se excitó y se agitó por los olores que emanaban del cubo de cebo con pescado aplastado y aceite. Para tranquilizarlo, Mark y Rob sacan el cubo del agua. Al final, el tiburón ralentiza su ritmo de patrulla y abandona la superficie. Pero no se aleja demasiado del barco. Se sumerge a unos 20 metros hasta el fondo del arrecife de coral, donde los dos hombres todavía pueden alcanzarlo. Parece más relajado y permite que los buceadores le graben sin acosarlo. Silenciosamente, los dos le siguen en sus merodeos sobre el lecho de arrecifes, grabando su cuerpo perfecto de depredador camuflado en el medio ambiente gracias a sus rayas de tigre. Se cree que esas marcas difieren considerablemente de unos a otros individuos, tanto que a través de ellas los científicos son capaces de distinguir unos tiburones tigres de otros. Ahora, aunque ya se ha sacado el cubo del agua, el reguero de grasa que produjo se ha extendido muy lejos por todo el arrecife y atrae a algunos tiburones de una especie más pequeña, el tiburón gris de arrecife. De repente, Mark y Rob escuchan un crujido sorprendentemente sonoro. El tiburón tigre ha mordido a uno de los tiburones más pequeños. Los dos hombres nunca habían presenciado antes nada similar y lo que es más, no conocen a nadie que lo haya grabado. Es extraordinariamente raro contemplar ejemplos de depredación en el mar entre especies grandes. Una cosa es que los tiburones se alimenten de peces pequeños, pero que un tiburón tigre se coma a uno gris es un hecho fuera de lo normal. Los tiburones tigre están equipados con un variado juego de dientes ideal para atrapar y devorar a una gran diversidad de presas. La excepcional configuración de sus dientes actúa como una sierra, desgarrando el cuerpo de la presa cuando el tiburón agita violentamente la cabeza. Solo le lleva unos minutos tragarse al tiburón gris de metro y medio entero, lo que demuestra la naturaleza voraz de los tiburones tigre. Grabar a un tiburón peligroso alimentándose es mucho más de lo que Mark y Rob esperaban conseguir. Ha merecido la pena volverse a meter en el agua. Sí que la ha tenido, nadie ha visto nunca nada igual. Creo que pude escuchar cómo cerraba con los dientes. Miré a mi alrededor porque no me creía que el tiburón tigre estuviera comiéndose una presa tan grande. Esto no venía en el guión. Ha sido una experiencia asombrosa. Una de las mejores, ¿verdad? Claro que sí. Cara a cara, frente a un tiburón tigre de tres metros en plena caza, y una vez más, Mark y Rob emergen de la experiencia sanos y salvos, y con varias cintas con grabaciones excepcionales. Pero los dos hombres todavía quieren seguir buscando. Ya están preparando su siguiente excursión. Al anochecer, se ponen todo el equipo para ver qué tipo de especies surcan los arrecifes en la oscuridad. Esta vez, para poder permanecer bajo el agua más tiempo, deciden utilizar equipos de submarinismo. Algunos tiburones son más activos durante la noche. Mark y Rob esperan poder avistar algo especial. El arrecife cobra vida bajo la luz de los focos de sus cámaras. Los buceadores se mueven sistemáticamente entre los corales y exploran las cuevas y los repechos. Al principio, no encuentran más que habitantes de los arrecifes. Una morena guarda escondida en su agujero, esperando la oportunidad de atacar a una presa. Rob encuentra una serpiente marina venenosa. No la graba durante mucho tiempo porque no quiere provocar que le muerda, ya que su peligro es tan potente que podría matarle. Hay pocos tiburones. El primero que ven pertenece a una especie nocturna. Un tiburón nodriza leonado de más de tres metros que patrulla la zona. Después aparece bajo el foco un tiburón de punta plateada. Aunque es una especie que vive normalmente en mar abierto, a veces visita los arrecifes en busca de comida. Molesto por las luces, enseguida desaparece. Cuando se les acaba el aire de las bombonas, ascienden sin que se haya cumplido la noche de encuentros memorables con la que contaban. Amanece un día soleado y tranquilo. El momento ideal para ir de pesca. Mientras Mark y Rob disfrutan de un merecido reposo, sus amigos buscan por el agua azul la comida del día. Enseguida pescan el almuerzo. Pero el pánico que demuestran los peces es detectado con facilidad por una de las especies más grandes de tiburones, el gran tiburón martillo. Alcanza una longitud máxima de seis metros. Tiene la cabeza de una forma muy rara y rellena de sensores agudísimos. Es la única especie de tiburón martillo que atacaría a un boceador. Sus supersentidos le dirigen directamente a los peces moribundos. Acosa a los pescadores de forma agresiva. En una situación similar, la mayoría de la gente se mantendría apartada, pero es la ocasión ideal para que Mark y Rob puedan bucear con un tiburón espectacular y grabarlo desde lo más cerca posible. Es la especie más grande de tiburón martillo y la única que lleva una vida solitaria, patrullando el mar abierto en busca de comida. Hay que tener mucho cuidado cuando se graba tiburones porque son grandes depredadores, aunque nosotros no seamos su comida natural. Generalmente están buscando los peces que pescamos nosotros o sienten curiosidad. Cuando empiezan a grabar, el tiburón martillo ya se ha comido el pez arponeado. El tiburón se tranquiliza y continúa su patrulla, permitiendo que los dos hombres obtengan unos planos extraordinarios de su cuerpo. El martillo es mi especie favorita de tiburón por su gran aleta dorsal y su aspecto extraño. Se les aproxima un segundo tiburón martillo, seguramente atraído también por la conmoción causada por el pez arponeado. Este llega con un cortejo de peces piloto que utilizan al tiburón como despensa flotante, alimentándose de restos de peces, parásitos e incluso los excrementos del tiburón. Este no paró de nadar en círculos alrededor mío, seguro que le atraía el campo eléctrico que desprendía mi cámara. Los tiburones tienen en la nariz unos poros llenos de gel que les confía increíble habilidad para detectar los campos eléctricos emitidos por los seres vivos que le permiten encontrar a las presas escondidas. Pero el metal también despide sus propias corrientes eléctricas y cuando el tiburón se acerca demasiado a Rob, el campo eléctrico de su cámara engaña al tiburón haciéndole creer que se trata de una presa. No es sorprendente que siga a los buceadores y las cámaras hasta la superficie. Para distinguir la fuente de la electricidad, el tiburón martillo tiene que acercarse más. Al final, embiste contra la cámara. Y satisfecho con que el objeto extraño no sea comestible, se aleja nadando, dejando atrás dos hombres despavoridos pero extasiados. Una vez más, se las han arreglado para grabar primeros planos de uno de los tiburones más impresionantes del mundo. Mark y Rob apenas han tenido tiempo de replegarse cuando se les acerca un tiburón todavía más peligroso, el tiburón oceánico de Punta Blanca. Mide casi cuatro metros y vive solo en mar abierto, lejos de la costa. Es especialmente peligroso y agresivo. A causa de la terrible reputación del tiburón, los pescadores con arpón vuelven a meterse en el agua para proteger a los cámaras. Nos hemos encontrado antes con tiburones oceánicos de Punta Blanca en el mar de coral y se trata de una especie con la que no te puedes arriesgar. Comparado con los tiburones blancos, martillo y tigres, con los que los hombres han buceado antes, esta es una especie más pequeña pero igual de estremecedora cuando se encuentran cara a cara. Acostumbran a vivir sobre todo en mar abierto y por ello se ven obligados a ser cazadores oportunistas que comen todo lo que se les cruza en el camino. En estas aguas azules, un buceador podría ser fácilmente confundido con una presa flotante. Es una gran experiencia enfrentarse cara a cara a algo tan grande y a veces tan letal. Se pone al límite y te sube la adrenalina, no es para cualquiera, pero yo disfruto haciéndolo. Me gusta encontrarme frente a frente con algo que teme el 99% de la gente de todo el mundo. Y este es exactamente el tipo de encuentro que Mark y Rob están buscando. Un encuentro cara a cara con un peligroso tiburón apenas visto por el hombre y una magnífica grabación que lo demuestre. Hasta ahora, el mar de coral les ha proporcionado sus mejores experiencias con tiburones australianos. Si le sumamos su inmersión con tiburones blancos sudafricanos, Mark y Rob han buceado a pulmón con los tiburones más notoriamente peligrosos del planeta y han captado algunas de las imágenes menos habituales jamás grabadas. Pero los dos hombres siguen sin querer parar. Aunque se están quedando sin lugares que visitar donde puedan encontrarse con tiburones. Entonces reciben una noticia emocionante. En Turtle Bay se está produciendo un fenómeno muy raro que solo ocurre una vez cada diez años. En menos de un día, atraviesan Australia hasta llegar a la costa oeste y a una bahía famosa por sus tortugas que ponen huevos, sus amistosos delfines y, por supuesto, sus tiburones. La única forma de llegar a Turtle Bay es en barco. Mark y Rob preparan su equipo durante el viaje para estar listos en cuanto lleguen a la bahía. Lo que están a punto de grabar podría durar unos minutos o varias semanas. Nadie lo sabe. Mark y Rob sabían que iban a ver un banco de anchoas australianas atacado por varios depredadores. Lo que no esperaban era encontrarse con el gigantesco fenómeno sobre el que se posaron sus ojos. De punta a punta de los acantilados que cierran la bahía, hay un enorme banco de anchoas diminutas nadando tan juntas que tiñen el mar de color negro. Nunca habían buceado antes entre tanto cebo. Su emoción va en aumento a medida que se preparan para sumergirse. Bajo el agua, reciben la primera impresión de un panorama espectacular. Una masa viva y en movimiento compuesta de un reguero interminable de peces diminutos, una sinuosa cortina de plata flotando en la suave corriente. Una masa de peces diminutos que se denomina bola de cebo. Y esta es la bola de cebo más grande que Mark y Rob han visto en su vida. Millones de anchoas nadando como si fueran una sola. Rob se sumerge en la masa y el enorme banco lo absorbe como si se tratara de un organismo viviente. En algunas partes, el banco mide 15 metros de arriba a abajo. Mark se introduce dentro desde abajo. Miles de peces diminutos nadando tan juntos que bloquean los rayos del sol. Fue una sensación inquietante estar rodeado de esa nube maciza de peces nadando tan juntos. La razón de que se junte una masa semejante de peces para cebo responde seguramente a la incubación y la floración del plácton y los corales que tiene lugar en los meses más fríos de mayo a junio. Aunque las anchoas acuden a alimentarse de plácton casi todos los años, normalmente forman pequeños bancos aislados. La última vez que se vio una bola de cebo tan grande fue hace 10 años. Con todo este cebo disponible esperaba que se presentaran algunos depredadores grandes para alimentarse. Los primeros que aparecen son peces pelágicos como las corvinas. Luego aparecen peces más grandes, caballas de un metro de largo con rayas anchas. Con embestidas repentinas atacan como rayos a un solo pez a la vez. Los ataques no suponen ninguna diferencia visible entre los millones y millones de anchoas. De repente surge un tiburón entre la masa de peces diminutos. Luego empiezan a entrar y salir más. Son tiburones de aleta negra. Esbeltos depredadores de tres metros que viajan y cazan en grupo y que han atacado a muchos buceadores. Son nadadores muy rápidos y habitan en aguas costeras. Siempre están buscando su comida preferida, los bancos de peces pequeños como estos. Aunque se sabe que los aleta negra atacan a los humanos, de momento parecen ignorar a Mark y Rob y se centran en la sobreabundancia de presas. Hombro con hombro. Los cazadores y los espectadores se mueven entre la masa fluctuante, cada equipo con una misión separada, los tiburones comer todo lo que puedan y los hombres grabarlo todo en vídeo. Para los tiburones de aleta negra es un gran festín. Para los buceadores también, pero por otro motivo. Es una oportunidad única en la vida, porque presenciar una concentración tal de peces de cebo y todos los depredadores que les atacan es una visión increíblemente excepcional. Después de servir de presa durante todo el día, parece que la bola de cebo sigue conservando el mismo tamaño. Agotados, Mark y Rob regresan al barco, un poco sobrecogidos por los acontecimientos de un día apasionante. Increíble. Deciden permanecer cerca de la acción y pasan la noche a bordo del barco, anclado en un rincón protegido de Turtle Bay. Por la noche, las condiciones del mar empeoran. Una brisa del nordeste provoca algo de oleaje, pero no intimida a los buceadores ni lo más mínimo. Bajo el agua, a Mark y a Rob, la bola de cebo les parece igual de grande que el día anterior y los tiburones continúan comiéndosela del mismo modo implacable. Pero la visibilidad es mucho peor, porque el oleaje remueve el fondo del mar y enturbia el agua con arena y sedimentos. Los dos hombres no pueden ver acercarse a los tiburones y al mismo tiempo los tiburones no pueden verlos a ellos hasta que están demasiado lejos para alterar su curso. encontrarse en medio del frenesí alimenticio con mala visibilidad podría convertirse en una situación muy peligrosa. Para evitar la posibilidad de que les mordiera un tiburón, los dos hombres deciden dejar de grabar. El motivo del cambio del clima se hace enseguida patente. El viento del nordeste ha traído un frente de borrasca. Hay que llevar el barco a un puerto seguro. Mark y Rob se ven obligados a volver a casa. Lamentan tener que dejar la zona después de unas pocas tambullidas memorables. Quizá nunca vuelvan a ver tantos tiburones juntos. Pero no se dan por vencidos y diez días después regresan a Turtle Bay con la esperanza de que la acción continúe. Con gran sorpresa comprueban que la enorme bola de cebo tiene el mismo tamaño que cuando la grabaron la vez anterior. Una vez bajo el agua se dan cuenta que la acción se ha intensificado y de que hay más tiburones en esta pequeña zona de los que Mark y Rob han visto nunca. Parece que todos los tiburones de aleta negra del océano se han reunido aquí para alimentarse del cebo. Los tiburones utilizan sus seis sentidos para localizar las áreas en las que la concentración de peces es mayor a causa de variaciones en la temperatura que hacen que prolifere el plactón. Lo que contemplan Mark y Rob es una cadena alimenticia básica pero de enormes proporciones. Creo que la parte más increíble de este fenómeno es que nos sacó de nuestra rutina de personas corrientes y nos sumergió en la cadena alimenticia de la naturaleza. Nosotros éramos un verdadero depredador aceptado por esos aparentemente temibles tiburones. Fue asombroso. Los tiburones aceleran sus ataques. Se lanzan a gran velocidad a través de la bola de cebo incitándose unos a otros en medio del frenesí. Es ahora cuando la buena visibilidad se vuelve mucho más importante tanto para los hombres como para los tiburones para que Mark y Rob puedan ver a los depredadores aproximarse para que los tiburones distingan las anchoas como presas y eviten a los humanos que son más grandes. Justo cuando los buceadores creen que lo han grabado todo una sorpresa atraviesa la masa de anchoas. Una ballena de Braith se suma al banquete. La ballena efectúa unos cuantos pases sistemáticos de pastoreo para que las anchoas se junten aún más. Con una longitud media de 13 metros es una de las especies de ballena más pequeñas y se la puede ver a menudo cerca de la costa incluso en aguas con una profundidad de sólo 3 metros. La secuencia acrobática termina con una embestida final para tragarse un enorme bocado de anchoas. Vuelve a por más de un modo metódico. Durante la mayor parte del año se alimenta en mar abierto de bancos de peces similares o incluso de peces más grandes como atunes, caballas y bonitos. Imperturbable ante la presencia de los buceadores la ballena les pasa nadando a unos pocos metros. Increíble. ¿La has visto? La ballena vino directa hacia nosotros. Sí, yo estaba mirando a otro lado y cuando me giré la vi cargar hacia nosotros. Fue increíble. Es un extraño fenómeno natural rara vez presenciado por el hombre. Una concentración de anchoas tan grande que sostiene a un ejército de depredadores alimentándose de ellas durante varias semanas sin acosarse nunca entre ellos unidos por el interés común de llevarse tantos bocados de peces de cebo como le sea posible. ¿Qué más podría pasarles a Mark y Rob para hacer su experiencia mejor de lo que ya es? Día tras día el banquete continúa. Siempre que se mantiene el buen tiempo Mark y Rob vuelven al agua una y otra vez sin cansarse ni aburrirse nunca de esta exhibición única. Parece que los gigantes del mar se han reunido en Turtle Bay. Pero las mantas no están aquí para alimentarse de los peces de cebo las ha atraído la misma razón que a las anchoas la gran cantidad de plácton que se origina en esta época del año. Con una envergadura de más de 6 metros es un pez gigantesco que se alimenta de las criaturas marinas más diminutas. Mantas y ballenas majestades del océano. Ballenas y tiburones cazadores por derecho propio. Cada depredador ignora al otro concentrado en atrapar sus propias presas. Y entonces aún más tiburones se suman al festín. Cientos de tiburones de aleta negra pastorean a las anchoas empujándolas hacia las aguas poco profundas. Ahora ninguna puede escapar a su patrulla. Los pequeños peces quedan atrapados entre los acantilados por un lado y el arrecife de 5 metros de profundidad por debajo con los implacables cazadores bloqueando la única salida. La enorme bola de cebo se ensancha y se empuja hacia la superficie. Ahora incluso los pájaros pueden participar en la cacería. Las gaviotas cazan desde el aire mientras que los más pesados cormoranes prefieren bucear para cazar. me sentí diminuto en medio de depredadores tan grandes que me ignoraban y volvían a por más comida una y otra vez. Parecían no cansarse nunca. Bucear a pulmón en mitad de cientos de tiburones comiendo no es la idea que tenemos todos de la diversión pero para Mark y Rob se trata de una aventura alucinante. La experiencia de la bola de cebo del oeste de Australia fue la cima de mi carrera como buceador. Estuvimos buceando a diario con depredadores durante una semana con tiburones fresas ballenas y mantas. fue una experiencia extraordinaria. Creo que esto está por encima de cualquier otra cosa que pueda haber visto o hecho. Ser aceptado por la naturaleza como uno más. Fue una verdadera cura de humildad que todo el mundo debería experimentar. Dos hombres corrientes con una pasión increíble por los tiburones y una ambición y una ambición desmedida por grabar su asombroso comportamiento tan cerca que cualquiera que lo vea podrá sentir la emoción de bucear con estos peces. En la consecución de su misión grabaron secuencias únicas y desarrollaron una admiración todavía mayor por los tiburones temidos por la mayoría de la gente. Cada vez que me metía en el agua con una especie de tiburón diferente encontraba la experiencia tan apasionante como la anterior. son unos cazadores formidables a los que hay que respetar. No se merecen su mala reputación. Hemos nadado a menos de un brazo de distancia de un tiburón blanco y podíamos haber tocado la mayor parte de los otros tiburones que se nos acercaron. Son unas criaturas extraordinarias con las que nos gustaría volver a encontrarnos una y otra vez. Está claro que nuestra búsqueda de tiburones aún no ha terminado. ¡Gracias!